Grupos de segunda división B junto a la Pellasport de Tafalla. Ahí empezaba el encuentro, el Lorca, muy poquito público, la primera ocasión, la tiene Paco Sutil en ese disparo de Rosca, ahí que se envenena, sin problemas para Jauregui. Han estado jugando bien en la primera parte del encuentro, hay un disparo desde lejos de Godino, desviado, al Lorca incluso le iba a pitar la afición, hasta que llega al minuto 28 y en esta jugada, tras este lanzamiento que no tuvo ninguna consecuencia, llega el pase a Tarrés, ahí le bota el balón, pasividad defensiva, el centro echando libre de marca, hace el 1-0, luego analizaremos el tanto, era el primer gol de un Lorca que prácticamente, salvo el disparo de Jorge, no había disparado a la meta de Calleja, se creció el conjunto blanquiazul, ahí Tarrés pudo hacer el segundo, era el minuto 35, otra jugada más de los de Miguel Álvarez, en este caso el lanzamiento de Jorge se marcha desviado y el Real Jaén tímidamente lo intentaba, como veíamos en esta jugada de Paco Sutil en los extertores de la primera parte, a la que se llegó con el resultado de 1-0 y con la sensación de que el Jaén aguantó bien los primeros 25 minutos, pero tras el gol se descompuso, tras la reanudación el Lorca salió a contemporizar, pero tuvo la fortuna de marcar primero, aquí vemos en el minuto 5, libre de marca, Xavi Molo remata y el tanto en el minuto 7, el centro de Ramos, y ahí estaba para rematar Ador poniendo el 2-0, parece una renta insalvable, no obstante el equipo lo intentó, ahí ven a Santi Moreno, que salió con muchas ganas en la segunda mitad, pero no tuvo acierto, otra ocasión más, está de Carlos, el disparo que detiene Jauregui, se vino arriba el Real Jaén, también tuvo alguna que otra ocasión en Lorca, ese disparo de Oscar Rico, que salió en la segunda mitad, ahí de nuevo el centro de Godino y ese balón para Santi Moreno, que vuelve a disparar desviado, ahí se desesperaba el delantero giemense, se quedaba muy poquito tiempo, Íñigo Ross, protagonista hoy, disparaba esa falta, que fue preludio de otra, que lanzó Íñaki Garmendia, quedaba muy poquito tiempo, el reloj no bajó los brazos, pero no pudo con un Lorca...